¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Aquí saludando a los amigos Jack de su canal de Todo Autos de Laya Amigos, vengan aquí al Autotianguis, hay un montón de carros y trocas en venta El día de hoy, bueno, pues llegamos un poquito más temprano amigos Y pues gracias a Dios encontramos un poquito de más vehículos en venta Ahorita tienen desde las seis y media de la mañana hasta las seis de la tarde Para si ustedes andan buscando un carrito, quieren vender un carrito O quieren venir nada más a desaburrirse Por aquí, pues pueden venirse, está abierto hasta las seis de la tarde Ya saben, por ahí es en el Autotianguis Juan Pablo II Está sobre el eje Juan Pablo II amigos Por ahí les dejé un video de cómo llegar al Autotianguis Juan Pablo II Entonces amigos, si no saben cómo llegar, avísenme Yo por ahí les ayudo a llegar Pues miren, les voy a dar una toma de lo que tenemos por aquí, de lo que hay en venta Hay muchísimos carros amigos, la verdad es que muchos Es imposible grabar el montón de carros que hay Pero bueno, si ustedes se vienen a dar la vuelta aquí en Quito Y por ahí se encuentren uno de cuadrado Hay de muchos precios amigos, buenos, bonitos y baratos La verdad es que sí, hay algunos que valen mucho la pena Muy económicos, muy trataditos Y esto, pues nada más falta que se vengan con su yaquilentón en la mano Y con eso se hace el trato Acuérdense de suscribirse a los canales amigos De todo Autos Celaya Y ya Autos Celaya es de YouTube Para que por ahí se suscriban Dejen sus comentarios Y también me dejen su like, su dislike Sus comentarios a mí no me ayudan mucho Pues para mejorar, ¿no? De repente algunos que sí son medio exclusivos Pero bueno, ni modo Es cada quien piensa como tú ¿Sale amigos? Pues cuídense mucho, nos estamos viendo Y no se les olvide suscribirse al canal Y no se les olvide suscribirse al canal